La Asociación Argentina de Empresarios Teatrales, AADET, publicó este miércoles en su página web los números de la venta de entradas correspondientes a la semana del 1 grado al 6 de enero en Mar del Plata, Carlos Paz y Buenos Aires. En Mar del Plata, lidera Sugar, 6 funciones, el musical protagonizado por Laurita Fernández que se presenta en el Teatro Neptuno. En segundo lugar quedó nuevamente juntos, 9 funciones, encabezada por la familia Val en el Teatro Atlas. Luego, siguieron Moldavski suelto en Mar del Plata, 4 funciones, y La Jaula de las Locas, 6 funciones. En quinto puesto, se instaló la producción de Javier Faroni, Chorros con 5 funciones, Laurita Fernández en Sugar. Por su parte, en Villa Carlos Paz el podio estuvo encabezado por Siddhartha, 8 funciones. Luego se posicionaron Locos por Luisa, 7 funciones, Fátima es mágica, 8 funciones. Completaron las 5 obras más vistas, Brujas, 6 funciones, y Sé infiel y no mires con quién, 7 funciones. Siddhartha, foto, Mario Sarr. En Buenos Aires, perfectos desconocidos, 4 funciones, logró ser la más vista. Luego quedaron entre ella y yo, 4 funciones, viva la vida, 3 funciones, la ratonera, 6 funciones, y mentiras inteligentes, 4 funciones. ¡Suscríbete al canal!